Está bien. Momento cumbre de tu vida. Esto lo vas a pasar en tu programa. Y si lo dejas así... Por supuesto. No, no me dejes como un perro chusco, pues hermano. Yo soy Fili Bad, no soy Gonzalo Núñez, pero... 10 mil dólares por segundo. ¿Quién acepta? 10 mil dólares por segundo. A ver, ¿quién me noquea? Y lo regalamos al INE. Noquea a Philip Batters. 10 mil dólares el segundo. ¿Quién me noquea en el Perú? Ya del orgullo gay, ¿no? ¡Toma foto! ¡Ya! Ya está. Ya está. Suéltame, suéltame. Te contratamos como corresponsal de exitosa en California. Agarras, te vas con tu gorrito exitosa, tu vaina exitosa y le tocas la puerta a Toledo.